Guías espirituales. Todo el mundo tiene al menos uno. No importa si cree que existen o no, y afortunadamente, no se ofenden por su falta de creencia. Los guías espirituales son seres espirituales que le ayudan, le guían y mantienen a salvo. Le proporcionan energía positiva cuando se siente decaído. Le empujan suavemente hacia donde necesita ir para lograr su propósito. Los guías espirituales desempeñan funciones únicas y pueden ayudarle en todos los aspectos de su vida. Tipos de guías espirituales. Hay siete tipos de guías espirituales que pueden ayudarle en los asuntos de la vida. Los ancestros. Son guías espirituales conectados a su persona por su linaje espiritual o genético. Pueden ser seres queridos que conoció y que han fallecido o familiares de generaciones anteriores. Puede que no los conozca en absoluto, pero ellos le conocen a usted. También pueden ser su familia espiritual. Es más habitual conectar con los antepasados de muchas generaciones. Le ofrecen su apoyo y orientación de múltiples maneras. Pueden ayudarle con las creencias limitantes, los miedos generacionales y los traumas. Pueden ayudarle a sanar, incluso cuando parece que va a estar herido para siempre. También pueden ayudarle con las cosas normales y cotidianas. Sus ancestros pueden actuar como maestros guía, enseñándole los trucos en un nuevo empeño o ayudándole a lidiar con situaciones difíciles. También podrían ayudarle a descubrir los dones mentales y espirituales que lleva dentro y enseñarle a fluir mejor con la vida. Los ángeles. Son entidades espirituales de la jerarquía angélica. Pueden hacer, tuar como guías o mensajeros espirituales. Entre ellos están los ángeles de la guarda y los arcángeles, que trabajan directamente con nosotros, los terrícolas. Pueden comunicarse a través de otras personas, una línea de una canción, una conversación entre dos extraños de la que escucha un fragmento, su instinto o sus sueños. Trabajan para que se mantenga en una dirección que sirva su bien más elevado en esta encarnación y en las demás. Su ángel de la guarda es el que le ha sido asignado desde su nacimiento, encargado de apoyarle a lo largo de sus días. Son plenamente conscientes de su misión en la Tierra. Saben cuál es el objetivo final para usted, y hacen todo lo posible para ayudarle a mantener el rumbo. Conocen sus fortalezas y sus dificultades. Le guíen en su camino hacia la expresión de su verdad última para que pueda vivir con autenticidad. Sin duda ha oído hablar de los ángeles gracias a una u otra religión. Sin embargo, lo que ocurre con los ángeles es que no son religiosos. Independientemente de su fe, género, estatus o creencias, están ahí para apoyarle y le guiarán incondicionalmente. Piense en su ángel de la guarda como su mejor amigo supremo, que puede llevarle a lugares increíbles en la vida cuando lo reconoce deliberadamente e interactúa con él. Supongamos que quiere entrar en contacto con ángeles y arcángeles. En ese caso, primero debe cultivar una relación con su guía personal. Los arcángeles. También son angélicos y también ofrecen ayuda a los humanos. Están encargados de trabajar con grupos más grandes, pero eso no significa que no pueda recurrir a ellos cuando necesite ayuda en un asunto que sea su fuerte. De todos los arcángeles, Miguel es uno de los más populares. Los seres estelares. Son como su familia galáctica. Trabajan para cuidar de la humanidad, y en particular, de las almas de los Starset, semillas estelares. Las almas de las semillas estelares se originaron en dimensiones superiores de la vida y en sistemas estelares como la IRE, Andrómeda, Sirio, las Pleiades y más. Puede que haya conocido a estos seres en una vida pasada, o que se encuentre con ellos en el futuro en un sistema estelar diferente. Trabajan para ayudar a los humanos a evolucionar. Su objetivo es la evolución del alma, por lo tanto, le guían en el camino de la ascensión, ya que ellos mismos han recorrido este camino y saben cómo llevarnos a nuestro destino de la manera más eficaz posible. Los maestros ascendidos son aquellos seres que han vivido en la tierra durante muchas encarnaciones diferentes, y eso los convierte en maestros del negocio de la vida. Pueden servir como maestros guías, ayudando a que aprenda lo que debe para que pueda ascender como ellos lo han hecho. Como han sido humanos en el pasado, saben lo que es sentir como usted. Comprenden profundamente sus desafíos, ya sean físicos o emocionales. Por lo tanto, su guía puede ser muy poderosa cuando elige seguirla. Algunos incluyen a Jesús o Yeshue, Merlín, la Madre María, Babaji, Sanet Kumara, San Germán, Melki, Sedek, Methraya, Gungin, entre otros. Los guías espirituales animales. También son llamados tótems o animales de poder. Se presentan como animales y nos ayudan en la vida, sanando, inspirando y apoyando cuando los tiempos son difíciles. Su papel principal es ayudarle a ser su mejor yo en la tierra, lo que significa alinearse con las energías de la tierra. Le ayudan a permanecer con los pies en la tierra. Estos guías pueden concederle poder y están llenos de magia y sabiduría. Los guías espirituales animales como el buitre, la serpiente o el jaguar pueden moverse entre el mundo espiritual y el físico. También pueden ayudarle a atravesar el velo que divide ambos mundos para desarrollar su relación con el espíritu. Otros tipos de guías espirituales animales pueden ayudarle a dominar sus miedos. Pueden brindarle protección, darle sabiduría e imbuirle de sus atributos según sea necesario. Las diosas y los dioses son seres espirituales divinos. Sus personalidades e historias de origen son vibrantes y tienen rasgos que representan aspectos de la fuerza vital divina. Nos facilitan la conexión con la divinidad a un nivel más personal. Por lo general, son seres que una vez fueron físicos ellos mismos, en una época diferente. Ahora habitan en el reino de los espíritus y son aliados que pueden enseñarnos a navegar por nuestras vidas físicas. Para que quede claro, no representan a la propia fuente suprema. Estos seres simplemente nos facilitan a los humanos la conexión con lo divino, ya que manifiestan varios aspectos de la energía de la fuente. Aparecen en todas las culturas, tradiciones y épocas. Se les conoce como divinidades. Puede ser que tenga afinidad con los dioses y diosas de su propia tradición. Puede que le atraigan más los de una vida paralela o pasada. Entre las diosas y dioses se encuentran y de Mili, Osun, Lakshmi, Odin, Horus, Ra, Tod, Yemoja, Genasche, Hacer, Ogun, Amadioa y otros. Los guías espirituales elementales. Habitan en uno de los cuatro elementos clásicos, tierra, aire, fuego o agua. No todos son benévolos, pero los que lo son pueden considerarse guías espirituales. Hay cuatro tipos principales de elementales. Los gnomos son elementales de tierra, las ondinas son elementales de agua, las piraustas o salamandras son elementales de éter y fuego, mientras que las sílfides son elementales de aire. Si se encuentra en sintonía con la naturaleza, puede sentir una conexión con estos seres que habitan en lagos, árboles, arroyos, montañas e incluso campos de lava. Puede desarrollar esta conexión para recibir orientación y asistencia de estos guías y trabajar con la sabiduría de la naturaleza. Estos seres pertenecen al reino de las hadas, también llamado reino medio. Además de los elementales, otros seres habitan los reinos astrales y etérico y ayudan a la humanidad. Los duendes de la naturaleza, los elfos de los árboles, las hadas de las flores y los elementales malévolos están formados por emociones y pensamientos negativos. No olvides suscribirte al canal y darle like.